Música ¿Qué hacemos hoy en Málaga no? Hoy estoy en Andújar, en Sierra Morena Vamos a ver si vemos al lince Es enero, el lince está en celo y es una época muy buena para venir a Andújar a intentar verlo Tenemos muchas cosas aquí, aparte del lince, ¿eh? Ahí está, chicos, ahí está, allí, allí, allí la quina ¿La veis? Está ahí, está ahí ¡Imperial! Se lo están comiendo ¡Mira una serpiente! ¡Ayer! ¡Lince, lince! ¡Puite negro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Están corriendo Chicos, que está aquí ¡Oh! Me va a dar un ataque, tío, me va a dar un ataque Bueno, cuando queráis venir a ver el lince Y vengáis a una zona que se llama la lancha, ¿vale? Para ir a la lancha, vosotros tiráis por aquí Tenéis que ir al mirador del embalse de Alejándula Y ahora mejor que nunca para venir porque lo han arreglado Vosotros, ¿y por qué es bueno el sitio de la lancha para ir a ver el lince, no? Bueno, es un sitio donde hay una gran extensión de terreno Y sobre todo porque dominas desde lo alto mucho terreno Hay muchísima visibilidad Y vosotros, si nunca habéis venido, no sabéis que podéis esperar de esto, ¿no? Bueno, pues vosotros cogéis, dejáis el coche aquí El carril, la verdad es que no es muy grande, es pequeñito Pero bueno, caben dos coches Que no se olvide, si vais a venir, traeros una silla Porque realmente luego son varias horas esperando Y mejor que el suelo, bueno, pues una sillita, la verdad ¿Os podéis creer que me he vuelto a olvidar la silla? Os quiero contar una cosilla Un par de veces que he venido a ver el lince en la lancha Pero antes de llegar a la lancha Hay un pequeño montículo aquí de roca Y en un par de ocasiones lo he visto Lo vimos con un grupo que era un macho Y tenía varias crías Ya eran ganesetas las crías, pero ahí estaban los tres Justo al lado del montículo Para que os sirva un poco de referencia Hay un portón que es este, ¿vale? Prohibido el paso, propiedad particular Y bueno, yo lo que os digo es el montículo que hay allí enfrente Está a pie de carretera Ya me he asomado y no he visto nada Pero digo una cosa, que esto no es llegar y topar, ¿sabéis? Si venís aquí a ver el lince Y escucháis como especie de un gran nido Me parece como un pato A mí me recuerda, un pato puede ser, ¿no? Ya, guap, guap, una cosa así Bueno, eso es un águila imperial Sí, tenemos águilas imperiales Ha llegado el macho y se ha tirado Y la hembra, pues le estaba llamando, le estaba llamando Están los dos en el suelo comiendo Que claro, no sé si las vais a poder ver Pero es que están tan lejos Están abajo, en el suelo, detrás de un arbolito Y se le ve el lomo ¡Ay, mira! ¿Veis cómo se ha movido ahora? Mirad, ahí tienen las dos imperiales La de abajo es la hembra, que es un poco más grande que la de atrás ¿La veis? Y han cogido algo y se lo están comiendo ¡Mira una serpiente! ¡Ostras! La tiene cogida con la pata Porque está todavía viva, ¿eh? A ver si le acercamos un poquillo más Mira, intenta quitárselo y no le deja Que no, que es mía, que te quites Pues fijaos, tiene una serpiente Mira, 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 la tiene enroscada Y la pata, la ve, la ve Ahí se ha vuelto a abrir O sea, todavía está viva Así que fijaos que da ahí la imperial La parte del conejo, serpiente y lo que pilla Es espectacular lo de las imperiales, ¿verdad? Increíble Cuando vengáis al campo, mirad las rocas que están arriba del todo Porque, mira, ¿veis aquella de allí? Esa grande Arriba del todo hay un pajarito pequeño Y casi siempre tiene el mismo comportamiento Es un rockero solitario Que se queda siempre arriba en la roca y el tío mirando ¿Sabes? Y luego vuelve y viene Vuelve y viene Y es una manera muy chula de identificarlo Esto de venir a ver el lince No es apto para todos los públicos, te juro A mí, a mí no me da Un ataque al corazón Porque, porque estoy fuerte, ¿eh? Porque no me veas Los momentos que hay de tensión ¿Te lo han visto abajo? ¡Imperial! ¡Puite negro! Bueno, bueno Ayer vi un muflón ¡Oh, qué cosa más bonita! Ahí está el muflón Se parece mucho a la cabra Una cabra Pero con unos pedazos de cuernos Una maravilla Y el tío así, grande Bueno, el colmo Vamos a ver Ciervos Son ciervos que se están muriendo ¡Oh! Vamos a ver Mira qué cosa más bonita Los ciervos le mantienen la distancia Porque a los A los cervatillos pequeños Si puede, les mete mano, ¿eh? Sí A los gamos pequeños también Bueno, y aquí la lancha Uno de mis sitios favoritos El mirador Que es lo que llaman Ahí arriba del topo Porque hay mucha más visibilidad Cuando estéis aquí arriba En el montículo Por la parte de allí De la izquierda Baja mucho el lince, ¿vale? Allá al fondo Vais a ver que hay un puentecito ¿Vale? Y suele bajar esa ladera Por aquí Y meterse por aquí abajo Este sitio es bueno Para verlo Bajar un poquito Pero una vez que se ha metido por aquí Ya de aquí no se ve, ¿vale? Es también un sitio muy bueno Aquí a la izquierda ¿Veis? Aquí el carril Porque ahí Sí que veis Cómo se mete por aquí debajo Si queréis ver al lince Y queréis contratar un tour Aquí en Andújar Hay una empresa Que se llama Iberus El otro día Conocí una de las guías Que trabaja en Iberus Que es Inma Fantástica la guía Tienen acceso a fincas privadas Y bueno, tienen un precio muy bueno Y otro guía Con el que vimos el treparrico Es John Bueno, una maravilla Es un encanto de persona, ¿eh? Bueno, John Súper agradable Bueno, un gran conocedor de esta zona Pero bueno, yo os recomiendo Lo que a mí realmente me ha gustado ¿Eh? Muy recomendables Estos dos guías Geniales Geniales Bueno, y no me puedo ir Sin contaros dónde Me estoy alojando aquí en Andújar Esta es la casa Fijaros La entrada tan espectacular que tiene ¿Eh? A ver qué hay por aquí Bueno, este es el salón Está súper calentito Que tiene su chimenea y todo ¿Eh? Súper amplio Y ahora enseño mi cuarto Qué guay, ¿eh? Y todavía quedan los cuartos Mira, aquí hay Por si venís con niños Pues está este Que es de para dos Y luego por si venís Otro matrimonio Que si hay dos matrimonios Aquí hay otro Más pequeñito Pero se está súper agradable Y aquí Pues el cuarto de baño Está todo súper limpio Y me han tratado Genial Vení para acá Vení, vení Aquí está la cocina Fijaos Qué pedazo de cocina Que quede todo Así que bueno Súper recomendable Y es hotel rural La Caracola Pero esto es una casita Que tienen ellos Aparte Yo no he tenido suerte Con el lince Me he ido del sitio Y ha sido irme Y aparecer Ya luego cuando he vuelto Todo Mira qué foto Mira qué foto Y me lo he intentado ¿Sabes? Pero bueno Mañana voy a alzar Otra vez otro día Y ya Ya os cuento Cómo ha ido ¿Vale? Bueno Hasta mañana Adiós De verdad Tengo que salir Un poquito más Maricarmen Me digo Maricarmen Porque así es como Me llamaba mi madre Cuando se enfadaba conmigo Maricarmen 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 Uff Me dice Maricarmen Uff Qué pasa Uff Qué quiere Maricarmen Uff Maricarmen Escóndete Cuando suena Maricarmen Escóndete Maricarmen Qué poco me gusta Que me digan Maricarmen 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 Conmigo Suscríbete Maricarmen Gracias por ver el video.